Nada, nada, absolutamente nada. Ya. Y ahora que salgan los nuevos inclinos, ¿se vayan a todo? Sí, ya está. Pero yo no lo digo. ¿Eso es donde yo? Ah, sí. A ver, el inclinado. Pero... Pero tu paz, te estás conmigo. Ajá. ¿Pongo bien? Sí, ya está. A ver, pues, va. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está.